Cuando empieza el septiembre intentamos hacer muchas cosas los fines de semana para que la vuelta al trabajo no sea tan dura. Estamos yendo a una playa que se llama Calastreta que está en Palamos. Un sábado de excursión para que la vuelta a la vida normal de septiembre sea menos dura. Y Fran conduce que le encanta y come patatas del Paquita. Patatas Paquita. Adiós Fran. Adiós. ¿Estás bien? Patatas. Era un hombre barbú. También decían que era surrut. Se van a las montañas a pelar cañas para fugir de todo el mundo. Mira que guapo sales. ¿Te gustas? ¿Me odias mucho, Fran, por grabar? Sí, te odio en general. Me odias en general. ¿Y en particular? Miguel, para de grabar que me llames Enes Arto. Venga. 25 minutos de caminar. Mira que bonito. En un bosco un poco y plou. Dins del vell camión. Volveure cambiar el mundo. ¿Ves, Fran? Por fin tenemos carne. Fran, si algún día te dejo me voy a... Voy a intentar liarme con Andrea. Hola, Andrea. ¿Querrás ser mi novio si Fran me deja? Sí, claro. Nos llevaríamos bien. Y tocaría este cuerpo, mira. Lo podría tocar. Bueno, también lo puedo tocar ahora. De verdad, esto va a ser bien. No, no saldrá. No te preocupes. Yo no saco tonterías. Oye, ¿cómo acaba la serie? No sé, a mí me gustaría, no sé, que hubiera como dos bodas. ¿Boda de quién? Que lo dejáis y cada uno se casa con otro. Ah, me gusta la idea. Fran, ¿lo has oído? Aquí estoy con mi amiga Puri. Puri, ¿hay boda o no hay boda? Que va a haber boda. ¿No hay boda, tú crees? No. Xavi siempre acierta. ¿Con quién os casaríais, con Fran o con Miguel? Con Miguel. ¿Y tú, Santini? Con Fran, sin dudarlo. ¿En serio? Hombre. Sin dudarlo. ¿En serio? Ni un momento. A ver, tú eres insoportable. Todo el rato tan positivo, tan contento, tan hiperactivo, no te aguantaba ni diez minutos. Es ideal. Pero eso lo pienso yo y todo el mundo. Ten amigos para esto. Por suerte, en todo buen fin de semana que se premio, encuentro un rato para ver a mi Anita. Hola. Hola. Uy, qué tirón me ha dado de girarme. Final de la serie ya, de catorce días. Menos, bueno, diez días. Hay que nervios. Hay que nervios. Ay, cómo acabará. Tú ya sabes cómo acaba. Uy, sí, ya lo sé. ¿Hablamos de la vejez en un capítulo? Sí, de cómo te imaginas tú dentro de 30 años. Si estoy mal de cuerpo, la escalera no la podrás hacer igual. No. Me voy al sótano. El último escalón, regular. Ah, es que es ya. Bueno, pues nada, feliz septiembre, Ana. Igual, feliz septiembre, Miguel. Y nos vemos en el capítulo. Adiós.